Traída desde Samaná, hay que destacar. Sí, traída desde Samaná. Bueno, y tenemos en la línea telefónica, en este momento, a la señora Herrera. Sí, Horaida Herrera, quien es la persona que, según Salud Pública, ha sido diagnosticada con coronavirus. Y que está ahora mismo en cuarentena. Buenos días, señora Horaida, nos escucha. Muy buen día, muy buen día. Gracias, buenos días. ¿Cómo se siente? Cuéntenos. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿La han tratado bien? Sí, sí, excelente. La enfermera y los doctores que me han visitado hasta ahora, han estado muy comprensibles conmigo. ¿Usted tenía más personas allá en la casa cuidándola, qué sé yo, compartiendo con usted? No, lo que pasó fue, con el estúpido ese de ese doctorcito ese, que yo le pregunté antes de ayer, que estaba en, digo, lo que pasó al visto que yo no estoy bebiendo medicamentos. Y usted no me va a dar medicamentos. Yo ahora tengo mucho estrés. Mañana me puedo beber muy química. Él le digo, usted puede hacer de ahí y para acá lo que usted quiera. Don Aida, a usted le hicieron pruebas. ¿Usted le mostraron los documentos de que ciertamente usted está infectada por el virus? Sí, sí, él me mandó la prueba con una amiga mía y yo me permití de llamar al doctor. Y le llamé y le dije, ¿y ahora dónde me va a ingresar? Él me dijo, no, usted se puede quedar en su casa. Y le pregunté, entonces, ¿y el medicamento de yo tomar? Y me dijo que no, que yo no necesitaba medicamentos, basta que yo no saliera para afuera. Ah, ok. Muy bien. Doña Horaida. Francis Rodríguez de este lado. Y espero que usted supere esta situación y que ya no, y que pueda curarse y hacer su vida normal. Ahora bien, lamento mucho la situación por la que ha estado pasando. ¿Usted tiene conocimiento? Sí, me escucha. Ah, dígame. Digo yo. Yo no sentí la pregunta que me hicieron, no sentí la pregunta que me hicieron. Ok, vamos a ver si la, no le echo todavía la pregunta, hice un comentario. Mire, su hijo llamó esta mañana preocupado por las cosas que se han dicho y la forma que ayer fue, llegaron a su casa. ¿Cuál fue, usted puede relatar qué fue lo que sucedió y si en ese momento usted tuvo a comprender la necesidad de que se fuera a internar? Oiga, ¿qué sucedió? Porque ellos vinieron a buscar, porque me vieron tomándome un trago. Oiga. Entonces, cuando llegó el doctorcito ese, yo le dije al doctor, usted me dijo a mí que yo podía hacer lo que yo quisiera de aquí para allá y él se me renegó y eso me dio un fastidio que él me lo fería comer vivo. Doña Horaida, pero vemos que cuando fueron ellos a buscarla a usted, vemos que hubo un forcejeo, que tuvieron que forzar la puerta. No, porque no, ¿qué sucedió? Yo le estaba hablando con la persona que estaba hablando en la puerta de mi casa. Yo le dije a él, mire, yo mañana a las 7 de la mañana, yo estoy ahí en la clínica, que no me confío de ninguno de ustedes. Porque mire este pedacito de gente, lo que usted me está negando, una cosa que él habló conmigo ayer. Entonces, ¿cómo yo me puedo acusar de ustedes? Señora Horaida, ¿cómo es la sala donde usted está allá en el hospital, allá en Santo Domingo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está usted? Aquí yo no le veo la cara a nadie, porque todo el mundo viene cubierto, todo el mundo viene invadido de todo. Aquí yo nada más sé que un hombre y una mujer cuando me hablan. Esto es así. Pero la están tratando bien. Sí, no me puedo lamentar. ¿Usted está consciente? Yo me negué de prender los medicamentos, porque mi hijo no quiere, ni mi esposo tampoco, ni mi gente ha llegado a mí tampoco, porque no se confían de lo que está sucediendo conmigo. ¿Usted está consciente de que tiene que colaborar hasta que esto pase? Claro. Eso va a pasar ahorita. Eso va a pasar ahorita. Cuando me hagan los análisis, la plata que me hicieron y salga un resultado de algo, que yo, mami, te tengo que poner esto por esto y esto. Entonces yo le tiraré foto a todos los medicamentos que me irían y se la mandaría a mi hijo. Yo quiero que usted sepa que todo el pueblo dominicano está en solidaridad con usted. Muchas gracias, pueblo. Y le agradece también su deseo de colaborar. Una pregunta. Es que yo me comporté de esa manera, porque si todo el mundo miente, ¿dónde yo sabía que me iban a traer? Sí. Doña Horaida, una pregunta. ¿Qué hay de cierto? Algunos comunitarios se quejaron de que supuestamente usted estaba saliendo de su casa y que estaba dirigiéndose a otras comunidades. Eso es falso. 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 Yo doy una jifeta mía a un amigo que me vaya a hacer la compra. Ah, ok. Mira, alguien salió la jifeta mía. Antes de New York salió la jifeta mía. Ayer lo mandé a la sirena. Cómprame yogur, cómprame fruta. Claro. Cómprame vegetales. Claro, abastecerse. Porque el gobierno a mí no me mandó a nadie. Mire, esta persona está disponible para usted. Es verdad, es cierto. O sea, que usted estaba sola y nadie la socorría a usted ahí. No, nadie. Yo estaba solita en mi casa porque el muchacho estaba en la sirena haciéndome la compra. Doña Horaida, usted ha sentido síntomas. Había dicho como que se le habían quitado la tos o la pequeña gripe que tenía. Se le ha quitado. Bueno, eso hace tiempo. Se me escucha hablando muy claro. Eso hace tiempo que yo no toso ni nada. Eso hace tiempo. Horaida, ¿cómo ha sido el trato? ¿Cómo se ha sentido usted con el trato de la gente? ¿Se ha sentido rechazada? Cuéntanos de eso. Honestamente, le voy a decir la sinceridad. Soy muy amistosa, pero también se está en mi lado. No entendí. O sea, ¿cómo ha sido el trato de la gente? Se compartí. Se compartí porque también tenía parte en mi casa. Ok, que no es que usted anda teniendo contacto. ¿Qué le gustaría a usted decir en torno a todo esto, el manejo que ha tenido Salud Pública? Muy, muy eficiente. Muy eficiente. Han hecho una cosa muy fea conmigo. Ah, ok. Deficiente, deficiente. ¿Usted se siente molesta por el trato que le ha dado Salud Pública? Es muy malo, muy malo. Porque han hablado muchas cosas de mí negativas y han dicho muchas cosas mías falsas que no es la verdad. Y yo tengo 56 años y yo siempre he dicho la verdad, desde que era una niña. Bueno, doña Horaida, finalmente yo quisiera que usted le enviara un mensaje a todas las personas que pudieron tener contacto con usted. Porque independientemente de que usted no tenga la enfermedad o resulte finalmente que no la tenga. Pero es bueno precaver antes que lamentar. No sé si... Dígame, sí, dígame. Yo le voy a decir algo. Esa persona que me pasé la compra a mí, tuvo contacto conmigo muy cerca. Yo lo llamé a él, que por eso fue que el doctor fue a mi casa a examinarlo a él. Y el doctor le preguntó a él. Aló. Aló. Y hacerse la prueba. Ok. Y el doctor le dijo que no. ¿Qué doctor? ¿Qué doctor le dijo que no, que no se hiciera la prueba? Al amigo mío que me está haciendo la compra. ¿Qué doctor le dijo que no se hiciera la prueba? El pedacito de hombre, ese que andaba ahí, que no me recuerdo cómo usted era. ¿El señor Moreno Bajito? Aló. Sí, sí, le escuchamos, le escuchamos, doña Raya. Sí, el doctorcito ese de salud pública. Es el doctor Ramón Morisete. Ese mismo, el mismo. Pero entonces a esa persona no le hicieron la prueba, que usted tenga conocimiento. No, él no se la quiso hacer. Pero ¿por qué? Él alegó que no quiso hacerla, porque es muy grave esto. Él le dijo, porque él le preguntó si se sentía síntomas de la fiebre, tol, gripe. Y él le dijo que no, que no tenía de eso. En realidad no tiene nada de eso. Entonces él le dijo que él quería hacerse la prueba como quiera. El doctor le dijo que no, que no había necesidad de eso. Bueno. Gracias, doña Horaida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y desde aquí un saludo. Que se sane. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Estamos a la orden. Cualquier información que usted quiera brindarnos a través de la vía telefónica. Sí, yo solamente temo por mi vida aquí, porque yo he dicho mucha verdad. Y la verdad a nadie le gusta. Sí, eso es verdad. Pero no, no se preocupe. Que nosotros vamos a estar pendientes de su desenvolvimiento y cómo evoluciona. No se preocupe. Y puede llamar cada vez que usted quiera. Exacto, puede llamar cada vez que quiera. Gracias, doña Horaida. Doña Horaida Herrera, señores, desde el lugar en que se encuentra en cuarentena. El hospital Rubén de Lara, ¿no? Sí, quiero destacar. El hospital de las Fuerzas Aéreas Dominicas. Quiero destacar. De la Fuerza Armada, ¿eh? No, pero no. Ella tiene, cuando ella se refiere, cuando, miren, escuchen esto. Cuando ella se refiere a que la persona que ha tenido un contacto muy cercano con ella, que sea Morissetti, o el encargado de la Provincial de Salud acá, que le dice que se hagan los análisis, él mismo solicita hacerse la prueba y que el doctor le dice que no, que no es necesario porque tiene síntomas, todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento es que las personas que se entiendan que han estado en algún contacto, con algún contacto que esté infectado, deben de hacerse los análisis necesarios. o sea, un protocolo a seguir, y ella, ella dice que el médico le dijo que no era necesario porque no tenía síntomas. O sea, me parece que no. Sería bueno que Morissetti aclarara esa denuncia. Que aclare esa denuncia. Morissetti. Bueno. A coger el teléfono. Bien. De mañana.